El amor de Dios que vive en ti es eterno, real, sagrado, puro, infinito y magnánimo. Ese amor esencial te sostendrá en toda tu existencia y por toda la eternidad. Por lo tanto, jamás podrás claudicar mientras elijas amar a todos y todo a tu alrededor. Jamás debes claudicar en la adversidad porque tú eres más fuerte que cualquier obstáculo en tu camino. Tú eres la fuerza del Padre Creador manifestándose en cada uno de tus pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Aférrate siempre al amor divino que existe en tu interior y compártelo con todos los seres vivos coexistentes a tu alrededor. Ante las críticas, los insultos y las palabras de desaliento. Sigue caminando hacia adelante con tu mirada en Dios, amando a todos y todo a tu alrededor. Permanece inmutable en tu diario vivir. Sonríe ante el dolor, ante la injusticia y la adversidad. Que el error ajeno no se convierta en tu propio error. Que los malos ejemplos ajenos jamás empañen tus ejemplos de amor manifestados hacia todos y todo a tu alrededor. Todos los caminantes de esta tierra, como así también todos los viajeros del universo, están evolucionando permanentemente y trascendiendo obstáculos y aprendizajes hacia estados de conciencia superior. Todos los seres vivos de la creación trabajan eternamente en su propio camino de aprendizaje, servicio, ministerio y evolución en espíritu y conciencia. No eres el único que lucha, tampoco el único que sufre. Por lo tanto, recuerda siempre tus bendiciones y jamás adoptes el papel de víctima. Pues esa errónea actitud no te ayudará absolutamente en nada a tu evolución y solo retrasará tu viaje de ascensión hacia la eternidad. Todo dolor y sufrimiento acabará para siempre. Cuando todos los seres humanos y seres vivos coexistentes de la creación manifiesten su realidad divina de amor y luz en todos los lugares, momentos y circunstancias de esta amada creación. El amor está en ti, el amor eres tú. Aquello que buscas está en ti de la misma manera que las respuestas que intentas responder por fuera de ti. Eres uno con tu Padre Creador Supremo y Todopoderoso al igual que tus semejantes. Cada individuo, hijo del Creador Supremo debe recordar y trascender los aprendizajes correspondientes por derecho de conciencia. Ama y sigue adelante aunque te duela el alma aunque todo parezca derrumbarse ama una y otra vez bendice el bien en todos y todo a tu alrededor manifiesto e inmanifiesto bendice el bien y desea el bien siempre a todos y todo a tu alrededor se siempre una luz en el camino aunque a tu alrededor todo parezca oscuridad la oscuridad no es real ni tiene potestad alguna sobre la luz divina del Creador Supremo y Todopoderoso que colma todo lo que eres gracias a Él eres luz eres amor manifestado eres la voluntad de Dios manifestándose en todos los momentos circunstancias y lugares de tu existencia y manifestación te amo allí en donde estés te amo Padre por sobre todas las cosas amén las Amén y vos